Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Cleveland Paintball y vamos a darle a ustedes pues una vueltica como sea el lugar y bueno, de toda la información que tenemos que darles Mi gente, aquí estamos en Paintball de las subdivisiones y estamos con... Enoel ¿Cómo estás hoy? Hoy amanecimos bien, dándole los saludos y las bendiciones a todas las personas que están viendo, como bien pueden vernos Hoy estamos en el área, presentar el área del pinball o sea, bolas de pintura, esto es un juego estratégico que se realiza con armas, se usan armas pero es un arma bastante inofensiva hasta cierto punto ¿Y qué pasa? Que esto es un juego de estrategia como pueden ver en el campo que está conformado por diversos obstáculos, árboles para poderse esconder entonces sería, este juego se establece con equipos de 2, 3 personas la edad para poder venir a este lugar, la edad que solo admite para empezar a jugar a partir de 10 años en adelante o sea, adultos y hay niños de 10 años, a partir de 10 años entonces podemos ver que tienen diferentes objetos, obstáculos y usted normalmente se ubica con su equipo, está en una posición el otro equipo está del lado de allá, por ejemplo y comienza como una batalla es una batalla para ver quién elimina a cada equipo mientras más se elimine mejor o sea, también se puede establecer a gusto de los equipos lo que ellos quieren, por ejemplo por eliminación, captura de enemigos lo que se les ocurra en esta área como pueden ver, nada, es un simple campo esto es un juego divertido para toda la familia es muy bueno para toda la familia porque se establece una relación de familiaridad se divierten y entonces se establecen las cosas empiezan, como decimos nosotros, las maldades que no soy de Cuba y nosotros decimos maldades, las trampas y cosas para divertirse y nada, gana el equipo que tenga sus competidores en completo este tipo de proyectil es pequeño esto adentro tiene pintura pintura que con agua se quita fácilmente esto no mancha la ropa esto puede mancharse la ropa y lavar su ropa normalmente y se quita lo que se utiliza para esto una protección puesto que hay que ser pequeño y estos rifles son de aire comprimido la fuerza y la velocidad es muy grande por eso se usa una seguridad que ahora les mostraremos como es la seguridad para venir para jugar con estos equipos